Hay una de las señales Holtamos que la promesa de la luz No existe en el esgolpino con tu luz Y a ti me llaman a nuestros años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas frenes Quisiera rentarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo acabar con mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Por tu maldito amor 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 Por tu maldito amor